Razor Razor Es en esta noche de luna cuando... Ah, solo estás tú Sí, yo... Eh, sí Saludos, Tarzan Soy Razor Tu princesa te insta a decir cuál es el sentimiento en este día Razor no entiende Lo que está preguntando mi señora es saber cómo estás Yo feliz porque... tengo patatas Finalmente ahí están Es en esta noche de luna cuando su princesa los bendice con su presencia Mi señora les dice hola ¡Eso no fue lo que dije! Te comiste a mi pájaro ¿Qué? Te comiste a mi pájaro Oz, ponte detrás de mí Heather, ¿no ves el problema aquí? Mato a los pájaros de Timmy todos los días, ¿por qué lo preguntas? Literalmente soy un zorro ¿Por qué me dejas a solas con un pájaro? Mira, niña zorra No quiero oír nada de tu apestosa boca Ah, ¿y tu hermana? ¡No mames! ¡Qué carajo! Ah, ¿y tus amigos? ¿En serio crees que puedes decir lo que quieras después de todo lo que hiciste? Hey, más respeto, todo lo que hizo nuestra arconte fue por buenas razones No tienes derecho a cuestionarla Con razón eres uno de los cuatro estrellas más olvidado Háblame cuando no solo sirvas como soporte para la arconte En fin, como estaba diciendo antes de que me interrumpieran tan groseramente Nunca te hiciste responsable de tus actos Y todos simplemente te perdonaron Soy una mejor arconte mico ¿Sabes qué? Cookie, estudiaste leyes Nombra sus delitos Les aseguro que no Tortura, abuso de poder, robo de visiones, manipulación y asesinato en masa Y no olvides negligencia Todavía no olvidamos lo de Kunikusushi Ah, bueno, al menos no soy una abusadora de animales Me comí un pájaro Acosas a Goro por diversión Saben que Goro es humano, pero... Ay, no importa Acosas a Goro, ¿y te pones a hablar? Lo juro por los arcontes Voy a tirarte de un barranco como no cierres la boca, Sarita Ay, arcontes, ¿puedes irse a pelear a otro lado? Razor En serio, todos me dan dolor de cabeza Ven, esta es la razón por la que no necesitamos dioses gobernándonos Dijo la peor cinco estrellas del juego ¿Acaso estás hablando de Aether? Déjame en paz, gata falsa Pero mi cariñito es muy fuerte Lisa, me pones muy incómodo Mi bebé me está contestando Los chicos malos merecen un castigo ¿Por qué eres así? Ahem, interrumpiste nuestra conversación No quiero ir a la simp de Rex Lapis Sabemos toda la mercancía que tienes en tus garras ¿Garras? ¿Orejas? ¿Qué chin? ¿Gato? No soy un gato Alguien amarre a ese perro Pero no muerda Sí, sí lo hace, contrólalo Razor, basta, no eres un lobo Pero Lisa, en todo sentido, excepto físico, yo soy un lobo Diablos, todos son raritos Lo dice la persona con una almohada de Rex Lapis Bueno, al menos soy mejor que un soporte de nicho Todos dan vergüenza, debemos poner algo en orden Oh, así que la horrible cuatro estrellas habla ¿Acaso Ither limpió el inodoro con ese trapo que tienes en la cabeza? No voy a soportar esto, tenga linda noche Mira lo que hiciste, Cedar ¿Y yo qué hice? Declaro un alto este sin sentido Mi señorita dice cállense a la verga ¿Por qué siguen con los juegos de niños? Eres casi una adulta No hay forma en que tus padres te sigan permitiendo comportarte así Al menos yo tengo padres ¡No mames! Y sí, me juzgan, pero al menos no me odian tanto como para exiliarme de mi hogar Niña, con los traumas no te metas Señorita, cuide sus palabras Lo siento ¿Quién es ese? Ya me cansé, quedarás en el... En todo sentido, excepto físico, yo soy un lobo Au Mi nombre es Ither Chingada madre Estos gallos no me dejan doblar Reels, ayúdame Ayúdame Ayúdame